Esto no puede ser lo más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin preparar en formas tales Que ponga freno a lo que siento ahora raudales Te amó, te amó, eternamente te amó Si me falta ahora no voy a morirme Si al morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso es el ser que necesito Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Cuando me vi, sabía que era cierto Ese temor de hallarme descubierto Tú me das dudas con siete rasores Me abres el pecho siempre que me colpas De amores, de amores De amores, eternamente te amores Para otra De amores, me siento derrotado Reconcio a ver el sol cada mañana Yolanda 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 Yolanda